En el mundo de la alta joyería, el nombre de Pandora tiene un puesto de honor. El fabricante de joyas danés cuenta con poco de más de 40 años de experiencia en el sector y ha conseguido convertirse en una empresa respetada y admirada, con joyas exclusivas que son reconocidas a nivel mundial. Su joya estrella, la pulsera con charms, permite que sus clientes puedan personalizarla al máximo, convirtiéndose en todo un icono de la marca. Además, Pandora invierte una gran parte de sus ganancias en el lanzamiento de campañas publicitarias para anunciar nuevas colecciones. Pero a pesar de la competencia que actualmente existe en el sector, Pandora sigue siendo una de las marcas con mayor reconocimiento. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Vamos a verlo analizando su modelo Canvas. Pandora trabaja con base en dos modelos de negocio principalmente. Por un lado, el modelo de negocio de integración vertical. En este tipo de modelo, todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, distribución y venta, las lleva a cabo la propia empresa. Y por otro lado, el modelo de negocio de franquicias. Pandora ha conseguido expandirse gracias a la creación de franquicias que operan bajo el nombre y la filosofía de la marca, ofreciendo la misma exclusividad en el trato a sus clientes y en sus productos. En la descripción del vídeo te dejamos un enlace para descargar el modelo Canvas de Pandora y un lienzo Canvas en blanco. Pandora ofrece las siguientes propuestas de valor a sus clientes. Su principal propuesta de valor consiste en ofrecer a sus clientes una experiencia totalmente personalizada con joyas de alta calidad y exclusivas, elegantes y femeninas. Además, Pandora le da mucho valor a los sentimientos y emociones, por lo que gracias a la creación de piezas como su pulsera Moments, pretende que cada mujer pueda crear una pulsera única compuesta de todos esos momentos que han sido especiales en su vida. De esta forma, fomenta el sentimiento de exclusividad en sus clientes. ¿Cuáles son los clientes potenciales a los que se dirige la actividad de Pandora? Principalmente, las joyas Pandora están dirigidas a mujeres y hombres que buscan una pieza exclusiva y única para ellos mismos o bien porque desean acceder a una tienda exclusiva para hacer un regalo especial. Este segmento de clientes suele corresponderse con personas con cierto poder adquisitivo que valoran el lujo. Los canales que utiliza principalmente Pandora para llegar a sus clientes son principalmente a través de sus tiendas físicas y franquicias que están repartidas por todo el mundo. Además, también Pandora ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer las compras de forma online mediante su web. A través de las redes sociales, los clientes pueden conocer las nuevas noticias sobre la marca, nuevas colecciones, joyas, eventos o anuncios relevantes. También Pandora comercializa sus productos en medianas y grandes cadenas de joyería de manera física y también online. Desde el servicio de atención al cliente, la página web de Pandora, los clientes pueden contactar con trabajadores de la firma bien mediante chat online o teléfono. Pandora también realiza periódicamente eventos para dar a conocer nuevas colecciones. Además, para la inauguración de nuevas tiendas o también para apoyar iniciativas benéficas. ¿Qué actividades lleva a cabo Pandora como empresa? El diseño de joyas únicas es uno de los procesos creativos más importantes. Pandora cuenta con profesionales del mundo de la joyería que exploran nuevas tendencias y se ocupan del diseño y la creación de nuevas colecciones periódicas. Pandora debe ocuparse de adquirir los materiales necesarios para llevar a cabo sus creaciones. Piedras preciosas, metales, Pascal Gin... Seguidamente, Pandora, a través de sus fábricas, lleva a cabo la producción y manufactura de las joyas. Cuando las joyas ya están listas, se produce la distribución de estas hacia los centros desde donde se pondrán a la venta. Pandora controlará todo el proceso de gestión logística. La comunicación con los clientes es una de las claves para ofrecer una experiencia cercana y personalizada. Para ello, la empresa lleva a cabo la atención al cliente en las tiendas físicas así como en los canales online. La contratación de personal para llevar a cabo la atención de las diferentes áreas de la empresa. Diseñadores, expertos en marketing, atención al cliente, personal de fábrica, etc. Organización de campañas de marketing y publicidad, así como eventos. Gestión de la amplia red de franquicias y apoyo a franquicias y un control de calidad de todo el proceso de creación de joyas, desde su diseño hasta su fabricación y distribución. ¿De qué forma se relaciona con sus clientes una empresa como Pandora? El servicio Smart Gift. Mediante esta opción, los clientes pueden enviar regalos digitales a otra persona. El destinatario recibe una notificación para que abra su regalo digital y pueda personalizar su joya eligiendo talla o color. Gracias a este servicio, Pandora ayuda a sus clientes a hacer el regalo perfecto. También desde el Club Pandora, los clientes pueden beneficiarse de promociones exclusivas, descuentos, crear listas de deseos, entre otras muchas ventajas. También a través de las tiendas físicas, así como desde el servicio de atención al cliente de la página web. Pandora ofrece asesoramiento completo y personalizado. La suscripción a las newsletters de Pandora, desde la página web oficial, fomenta la creación de una base de datos de clientes que recibirán las últimas noticias de la compañía, así como todas las ofertas. Desde las redes sociales, Pandora interactúa con los clientes y usuarios que siguen el perfil de la marca, publicando contenido de interés que puede atraer a nuevos compradores. Y por último, la plataforma web para poder realizar las compras online. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de Pandora? Bueno, la más importante, obviamente, es la venta de sus joyas. Esto puede realizarse tanto en tiendas físicas, grandes espacios comerciales, la propia web de la compañía o las tiendas autorizadas para la venta de las joyas de Pandora. Analizamos cuáles son los recursos con los que cuenta Pandora para llevar a cabo su actividad empresarial. Infraestructuras Pandora cuenta con varias fábricas desde donde se lleva a cabo la creación de cada una de sus joyas. Centro de logística Tras la fabricación de las joyas, Pandora controla una extensa red de logística que se encargará de hacer llegar las joyas a los comercios. La plataforma web de Pandora, desde donde los usuarios que no puedan visitar tiendas físicas pueden ver las nuevas colecciones e incluso adquirir las joyas online. Los profesionales de diferentes áreas. Una empresa de la envergadura de Pandora cuenta con una plantilla muy extensa de trabajadores que se dedican a diferentes departamentos. Tiene recursos humanos, marketing, control logístico, atención al cliente, diseño de joyas, campañas publicitarias o aspectos legales. La propia marca Pandora ha conseguido posicionarse en el mundo de la joyería como una de las marcas más prestigiosas y mejor valoradas a nivel internacional. Su nombre ha quedado asociado a la elegancia y también a la exclusividad. Y por último la red de franquicias en expansión que suponen un importante activo que incidirá en el aumento de ingresos de la compañía. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejamos un enlace para descargar el modelo canvas de Pandora y un lienzo canvas en blanco. Estos son los socios más destacados de Pandora. Primero hay franquicias como por ejemplo Disney, Marvel, Pixar, Harry Potter o Star Wars. Quienes permiten que Pandora diseñe charms y joyas inspiradas en sus personajes. También están las organizaciones benéficas con las que Pandora colabora cada cierto tiempo. Destinando parte de sus beneficios a causas humanitarias. Es el caso de UNICEF. También personalidades famosas que prestan su imagen para participar en campañas de publicidad o programas y eventos de la marca. Por ejemplo algunas de las celebridades que han prestado su imagen son Millie Bobby Brown o Dana Paola. Y los proveedores de materias primas de alta calidad para la fabricación de joyas. ¿Cuáles son los costes que asume Pandora? Primero los costes derivados de realizar todo el proceso de producción de joyas. Diseño, adquisición de materias primas, maquinaria, personal, fabricación, distribución. Luego está el pago de los salarios, los gastos administrativos, inversión en campañas de publicidad B2D y marketing, mantenimiento y desarrollo de la plataforma web. Varias curiosidades sobre Pandora. La empresa Pandora vende en más de 100 países de todo el mundo. Actualmente la firma de joyas cuenta con alrededor de 1.600 piezas de joyería. Cuenta con más de 7.700 tiendas repartidas en todo el mundo. En el logo de Pandora se puede observar el símbolo de una corona sobre la letra O, simbolizando la exclusividad y el carácter genuino de sus joyas, que son reconocidas a nivel mundial. El espacio en Tailandia donde Pandora conserva sus fábricas activas ha sido bautizado con el nombre de Gemópolis. Pandora es el nombre de una mujer de la mitología griega. Se considera que fue la primera mujer a la que se responsabiliza de liberar a los males de la humanidad. El significado de su nombre es la que da todas las cosas. Vamos a sortear 10 cursos de Modelo Canvas. Para participar es muy sencillo, solo tienes que ir a Google y escribir cualquiera de estos términos. En los resultados puedes escribir Modelo Canvas de una empresa, también puedes escribir Curso de Modelo Canvas o simplemente ¿Qué es el Modelo Canvas? En los resultados tienes que bajar hasta que encuentres modelocambas.net. Una vez dentro del artículo, desplázate hacia abajo y en la sección de los comentarios escribe Quiero participar en el Modelo Canvas, en el curso, o Quiero participar. Luego escribe tu nombre, tu correo electrónico y publicar comentario. No te preocupes porque ese comentario no se va a publicar, simplemente lo vamos a guardar. El curso puede ser para ti o se puede regalar a alguien que creas que le pueda interesar. Además de participar, nos ayudas a seguir creciendo y analizando más modelos de negocio que vamos a compartir tanto en la web y en YouTube. Muchísimas gracias. Si te interesa un determinado modelo de negocio, escríbenos en los comentarios qué modelo de negocio Canvas te gustaría que hiciéramos.